Bueno, comenzamos este video de reacción, que para mí no es un actor, sino una persona de otro planeta. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos con el video. ¡Eh! ¡Aca! ¡Empieza a rezar! ¡Play! ¡Agárrenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bosta, hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Cogedlo! ¿Esto es en serio? ¡Cogedlo! ¡Cogedlo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Hey! ¡Aca! ¡Empieza a rezar! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mierda! ¡Pará, pará, pará! ¡Muere! Esto para mí es de otro planeta. Se merece... Se merece un aplauso ya. ¡Sigamos! ¡Te muere! ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Te cogí! ¡Te cogí! ¡Un forastero! ¡Avisad a los demás! ¡No dejes que se escape! ¡Vayan por detrás! ¡Bloquele el paso! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Es hora de rezar! ¡La campana! ¡Tenemos que iros! ¡Lortzatlan! ¡Míralo! ¡Está herida! ¡Empieza a rezar! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Morir es vivir! 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 ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Quiero matar! ¡Serembro! ¡Serembro! Me parece un excelente artista Un grosso Para mí es de otro planeta Se merece 10 millones de aplausos La verdad que increíble Creo que es uno de los mejores actores Y en realidad no es él Ojo, para mí es él el que grabó las voces En el 2005 Hace unos años atrás Y si no es él Debería ser reconocido Por toda la empresa Capcom Por todos los grosos de Resident Evil Así que se merece un millón de aplausos De parte de Uruguay Montevideo Gamer Ahora y todo El público que sigue a esta página Un aplauso para este grosso actor Bueno, seguimos Con Uruguay Montevideo Game ¡Ah, flaco! ¿Cómo le tomás el pelo a todo el mundo? ¡Flaco! No descansé ¡Flaco!